Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número 6, segunda balota es la número 9, tercera balota corresponde al número 5, cuarta balota es la número 2 de la serie. 0.28, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 6952 de la serie 0.28. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 7, segunda balota es la número 1, tercera balota corresponde al número 0, cuarta balota es la número 8 de la serie. 165, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 7108 de la serie 165. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 1, segunda balota es la número 1, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota es la número 4 de la serie. 0.45, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos, corresponde al número 1174 de la serie 0.45. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número 8, segunda balota es la número 3, tercera balota corresponde al número 8, cuarta balota es la número 6 de la serie. 0.44, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 20 de abril del año 2022, corresponde al número 8386 de la serie 0.44. Y antes de conocer a qué ciudad fue despachado de nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara, sortearemos tres secos más por valor de 50 millones de pesos, 10 secos de 20 millones y 10 secos de 20 millones.